¿Qué pasa con el transporte ilícito de drogas? Los individuos venían a bordo de un vehículo custodiando esta cantidad de drogas, un carro tipo Pico color blanco, han sido trasladados a la capital de la república para ser presentados un juzgado de jurisdicción nacional y de igual manera la droga ha trasladado a un almacén de alta seguridad. Los vehículos quedan documentados como pruebas de convicción y estos han sido fuertes golpes que se han realizado en las últimas semanas contra estructuras ligadas a la narcoactividad que operan en el litoral atrás.